de la radio. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión democracia con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todos. Sin admirarse, sin admitanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre, viva la patria. Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Hola, buenos días. Es un placer saludarles esta mañana, señoras y señores. Contemplando una crónica, leyéndola, entendiéndola, de largo, de largo alcance, una crónica analítica significativa, preparada por tres redacciones en simultáneo. Plan B. La fuente, la fuente, la fuente, plan B, y la otra, que es también bastante importante. No, no, no. Milhojas, exactamente. Milhojas pertenece a Marta, ¿no? Marta Roldós y Cristian Zurita. Bueno, las tres plataformas de análisis coinciden en explicarnos todo el fastidio de la corrupción, lo empalagoso que resulta estar en esta temática y todavía hay sin vergüenza, sin honor, sin dignidad, que dicen si no fuera por Correa no tuvieran temáticas, que los periodistas nos hacemos en torno a criticar al periodo Correísta. Coca-Codo Sinclair es un proyecto emblemático de la revolución energética del gobierno de Correa. ¿Saben cuánto costó este plan estratégico? Nada más ni nada menos que tres mil doscientos millones, tres mil doscientos millones. Pero está operando bajo alto riesgo. Y no quieren que recordemos de esto, que le recordemos a la gente para que no cometa otro error similar. La Contraloría General del Estado. ¿Sí? ¿Basta? La Contraloría General del Estado en un informe borrador de más de ciento sesenta y cinco páginas. Solo la Contraloría. Este informe fue leído el catorce de noviembre del dos mil dieciocho y encontró doce fallas graves en el proceso de construcción. Doce fallas graves en el proceso de construcción. Vaya esto insertando en su memoria. Sobre todo daños en ocho conductos distribuidores de la casa de máquinas y dos de las turbinas. No hay parte del proyecto Coca-Codo-Sinclair a donde nosotros podamos apoyarnos ponderando eficiencia o por lo menos niveles normales de construcción. Doce fallas. Pero no son fallitas, son fallas tremendamente graves. Mis invitados comienzan a ocupar sus respectivos asientos y van a tener la bondad de construir acertos adecuados, comprobados, objetivos y a veces exclusivos porque producen sus sus inquietudes y sus investigaciones, sus análisis y sus estudios. El periodista Hernán Higuera también va a estar con nosotros. El ingeniero Rubén Buitrón a quien saludamos este momento. Ricardo, si yo bien estaba recordándole Ricardo, pero el asesor que le tiene al lado, muy bien, no importa, por favor. Y Henry Llanes, están ya. ¿Cómo hemos permitido que la China, caramba, nos perjudique en base a un modelo que ellos no les da ni vergüenza? Se han enseñado a atacar al mundo que requiere de dinero, que requiere de inversiones y estamos en este momento haciendo maletas para uno más, que si no es exitoso, la economía ecuatoriana como que se paraliza, caballeros. Se inmoviliza, se inmoviliza. Venga Hernancito, bienvenido, distinguido periodista, don Hernán Higuera, de la cadena ecuavisa que nos acompaña, le hemos invitado en términos personales por tantas cosas que utilizamos, que escuchamos hace contados instantes. Me dejan trabajar. Ok. Si la reducción de personal no se da en el sector público, ellos lo saben, los asesores del presidente Correa lo saben. El ministro está, el de finanzas, está confiado en que el Ministerio de Trabajo y Semplades hagan un trabajo rápido y eficiente para reducir la masa salarial, que es lo que los tiene complicados. Tendrían que salir, según los cálculos, 140 mil servidores públicos. Terminarían sus contratos, porque la mayor parte se ha asegurado con sendos contratos. Y además, eso alega, pues, o requeriría una cifra similar al costo de los sueldos, el costo de las liquidaciones. Ese es el drama. A ver, les dejo sin empleo a mis coidearios, que no han dejado de serlo. La gente de Alianza País, los fundadores, son gente de principios. Y se tornan ciegos. Primero es el partido. Primero son los principios ideológicos, al costo que sean. Y primero es la camaradería y el auxilio a la burocracia que les acompaña, que son parte del partido. Usted vaya a cualquier entidad pública, estimado amigo oyente, y pregunte si le contesta con sinceridad, es un funcionario con todo derecho idealista y oficialista. Está con la revolución, está con la, está, este simbolismo que inventaron la ciudadanía, la revolución ciudadana. Entonces, esta es una primera medida a reducir la masa salarial. Y los cálculos advierten que deberían ser 140 mil funcionarios. Pero ellos hicieron su, su famoso contrato a través de méritos y oposición. Bueno. ¿Cuánto ahorraría esta reducción? Voy, voy palmo a palmo, despacio, despacio. Mil millones. Y mil millones es hartísimo dinero. Pero frente al déficit. Que es superior a los seis mil millones. Infinitamente superior. Mil millones, bueno, ya es un aporte. Y entonces viene la otra iniciativa que al señor presidente obviamente no le gusta. Pero él tiene que pensar dos veces. Porque eso puede irse al traste. La segunda opción es la reducción de subsidios que ya anunciaron. El incremento del precio de la gasolina super. Y ha causado un, un efecto negativo al gobierno. La ciudadanía desaprueba esta medida porque nota que aceleró la inflación. Y la caída, y la caída de, de la aceptación al gobierno, la caída de la aceptación al régimen y provocó la inflación, la inflación, siguen realizando estudios, siguen realizando sondeos para determinar el efecto que causaría una probable subida gradual de la gasolina extra y ecopaís. Y los resultados de reacción social, ya pueden imaginar, son evidentes. Hay que reducir las inversiones, pero las que va a realizar el Estado. La única manera de estabilizar el crecimiento real del déficit fiscal para el 2019, el año que viene, es a través de rescates sustanciales de la inversión pública. Y hay otro, otro arbitrio, otro recurso que puede o no puede resultar, y con costos terribles. Este viaje a China, cuestión de días, están haciendo maletas, pero es los primeros días de diciembre. Va el presidente de la República. Entiendo que irá Martínez, entiendo que irá también el señor Negrito Briones, le han sabido decir al nuevo secretario general de la administración. No le conozco. Pero me late que él trabajaba, siempre ha sido un burócrata de cupular. Pero burócrata, burócrata. Planificador, con buena experiencia, no se ha ido ninguna página oscura, ni cosa por el estilo. Estará bien seleccionado, porque hasta este momento ponerle medalla al presidente Moreno por los seleccionados resulta casi una misión imposible, ¿no? Siempre se equivoca el señor presidente, pero lo hace con buena voluntad, confía en la gente, en fin. Entonces, el viaje a China sería el último recurso donde piensan, ¿qué se escucha, Henry? Comienzo con usted. ¿Qué se escucha irá a pedir el gobierno ecuatoriano de Moreno al presidente de la China? Me llama profundamente la atención que volvamos al mismo sendero que nos ha perjudicado. Pero no queda otra, no hay quien nos preste. Terminó la capacidad de endeudamiento de nuestro país. Terminó hace rato, ya no tenemos dónde más. Y claro, lo grave va a ser la paga. Henry, ¿qué ha oído? Pero, ¿cuáles son los objetivos del viaje del señor presidente a la república de China nuevamente? ¿Y qué puertas tan aperturadas existen en China como para dar ingreso a petitorios muy, muy, para ellos, cuestión de una orden, ¿no? Tienen mucha liquidez, tienen mucho dinero, pero le van a decir, ok, te renuevo los plazos, tal vez te baje un poco el interés, te cree un formato de pagos más, menos complicado, pero me subes cuando te preste el dinero los intereses y me das algún tipo de seguro. Y también unas cinco obritas que que te puedo construir. ¿Qué modalidad más injusta, no? Prácticamente con una pistola en asimio. Que estos chinos se han tomado Latinoamérica y otras naciones del planeta y han hecho los mejores negocios de su vida. ¿Verdad, señor embajador? Le deseamos una feliz permanencia. Tenga la bondad, Henry. ¿Qué opinión tiene respecto a lo que yo acabo de dar a conocer, de leer, algunos datos que tenía para esta mañana? Saludos, cordial, estimado Gonzalo, para el estimado periodista Hernán Nanguera y para Ricardo, que son a los tiempos que nos vemos con Ricardo en este tipo de temáticas, porque con él luchábamos en los años noventa sobre el tema eléctrico y también petrolero. ¿Y luchaban aquí? Sí, aquí también. Usted recordará que Ricardo es uno de los pocos ideólogos del sector eléctrico que sabe reflexionar y teorizar sobre el sector eléctrico. Es de los pocos técnicos, ¿no? Hay muy buenos... ¿Qué significado tiene su acerto? Digamos, hay técnicos... Es un hombre, es un ideólogo, pero con conocimiento técnico... Técnico. ...de las cosas que él practica. Del mercado eléctrico. Muy bien. Así debe ser. Del mercado eléctrico, sí. Es como lo conozco a Segovia, Albert Segovia y a Luis Arauz en el sector petrolero. Son teóricos del sector petrolero. ¿Qué es el ministro? Albert Segovia. No, Luis Arauz. Luis Arauz, sí. Y Albert Segovia es un ingeniero petrolero, pero es un teórico, es un ideólogo del sector. Lo mismo en el sector de las telecomunicaciones, el ingeniero Carrión. Entonces son pocos de estos técnicos que además de saber la matemática, la física, etcétera, son gente que reflexiona, que teoriza. Y las inversiones, los mercados. Sí, sí, sí. Es muy interesante, ¿no? Entonces es una garantía que ellos opinen porque tienen un concepto integral. A ver, yendo al caso del presidente Lenín Moreno de su viaje a China, a mí me parece que se dan dos cosas, ¿no? La primera, estimado Gonzalo, es que lo paró a raya al contralor, lo paró a raya al contralor, que estaba muy animado en establecer, en determinar, porque es la palabra correcta, responsabilidades sobre el endeudamiento agresivo que llevó a cabo el gobierno de Correa, violando el código de las finanzas públicas. Con ese discurso le paró a raya. Lo paró a raya, y le neutralizó en todo. No hay acciones legales, ya todo es para ellos. Entonces, entonces Correa debe estar apagando. O sea, el presidente Moreno vino a tapar a los anteriores. Claro, con esa, con esa, con esa reforma que hizo a la ley esta de, 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 no, no, no es así. Pensábamos que el presidente Moreno venía a hacer aquí la justicia. Pero es que el señor controló no dice nada, porque el señor controló no tenía elementos más que suficientes para. Pero debe estar caliente. Me imagino. Porque él, él, él tenía las herramientas para responsabilizarlo a Correa, a Rivera, y a, y a, y a Fausto Herrera, y a otros del área económica, que lo sobreendeudaron al Ecuador, este, violando la disposición del código de las finanzas públicas. Entonces, lo, entonces, es el mejor favor que lo hizo a Correa, el presidente Moreno. Una. Dos. Eh, esta, este, 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 este ir del presente. Neutralizarle al controlador es el mejor favor que le hizo a Correa. Ese es el mejor favor que le hizo. Ya. Porque imagínense con un endeudamiento que estaba sobre los sesenta mil millones de dólares que dejó Correa, ¿No? Cuando la deuda no debió superar los cuarenta mil o cuarenta y un mil millones de dólares. Ya. Para el tema que nos ocupa. Y entonces, no, para el tema que nos ocupa. Déjeme decir otro criterio. La Contraloría ha encontrado que la empresa Sino Hidro para la construcción de los distribuidores de las ocho turbinas del proyecto empleó materiales no homologados. Y ahí le metieron el cuento a Andrés Carrión en el canal. Sí. Donde tiene un programa de opinión. Muy buenos para, muy buenos para, muy buenos para vender la idea. Muy buenos para vender la idea. Muy buenos. Qué veteranos, yo también lo sé. Qué veteranos más mentirosos. Creo que, creo que una empresa de marketing los debe contratar. Muy buenos. Muy buenos. Sí, muy buenos en eso. Sí. A lo menos un canocito que había ahí. Sí, 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 sí. Barbaridad. Le barrieron al pueblo. Sí, porque, porque, porque lograron evadir las responsabilidades técnicas, el debido proceso, y el endeudamiento agresivo de ese proyecto, que ya entraremos en detalle. Pero no quisiera apartarme de esta idea, porque la concluyo, este, de la ida del presidente Moreno a China. Es de que China lo va a seguir acorralando al gobierno de Moreno. China sabe las condiciones socioeconómicas del Ecuador, sabe que somos un país en vías de desarrollo, como son los países del tercer mundo. Así como lo, así como lo, lo, también lo logró acorralar al gobierno de, de, de Correa, con una cantidad de préstamos y adjudicación de proyectos que, que prácticamente no salimos de, de ese embrollo, ya, que hoy en día ya vemos que son obras, en el caso de las, de los proyectos del área petrolera eléctrica, sobre todo, son proyectos que, que dejan mucho que desear, y no solamente allí, en cuanto a sobreprecios, ¿no? Que también la Contraloría denunció hace poco, hasta la semana pasada, de que se le, que le adjudicaron a Sinoidro, un, un, varias carreteras, en donde hay sobreprecios, por un monto de cuarenta y cinco millones de dólares, ¿no? Y entonces, volviendo, volviendo al tema de Coca-Cola Sinclair, a mí me parece que, estando aquí, Ricardo, porque usted tiene que, usted tiene que lograr diferenciar, o, o, o el esfuerzo de los analistas, hay que lograr diferenciar en dónde están los problemas de fondo. Yo siempre he encontrado que hay tres problemas de fondo, ¿no? El uno es que no se realizaron, no se, no se realizó un proceso de adjudicar, de licitación para adjudicar la obra. Es decir, donde puedan concursar, empresas japonesas, europeas, norteamericanas, canarias. No hubo ese concurso, porque el concurso de licitatorio, o el proceso licitatorio, sirve para, para escoger. Es que los chinos no permiten. Claro. Te presto dinero. Ya. Exacto. Te presto dinero, pero construye compañía nueva. A cambio de, a cambio de qué. Y te, te clavo el siguiente casa de interés. Así es. Así es. Se acabó y te doy el plazo que vos, ya, que vos no me pidas, pero yo te pueda ofrecer, qué sé yo. Así es. Manejan todo el proyecto. Así es. Así es. Es un paquete, es un, es lo manejan de manera integral. Lo segundo, la, en donde. Incluyen el transporte, el manipuleo. Todo. Es integral. No, ellos son, ellos son integrales, ¿no? En esas cosas. Mire, lo segundo, es el tema técnico, es el tema de la construcción, es el tema de los materiales. Ricardo ya nos dirá. Es el tema de los materiales, en donde hay cuestionamientos de que no hay una fiscalización de los materiales que se, que se dieron, se llevaron a cabo en la fábrica. Ok. En los contenidos de los, de los componentes del acero, en fábrica, ¿no? Ok. Y dentro de eso, la construcción, la construcción del proyecto, de la obra ya, y lo tercero es el tema de la fiscalización. Entonces, son esos tres capítulos. Entonces, analizado eso, ya se puede entrar al último. ¿Qué es el tema de la fiscalización, no? ¿Insertan dentro del contrato? Muchas. ¿No le ponen como una etapa necesaria, indispensable? No, no, existe. Pero la, 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 hasta la constitución obliga a ello. Hicisten fallas, porque hay, a la obra, por ejemplo, no debió avanzar si tenía una fiscalización en paralelo. ¿Cuándo han oído ustedes, compañeros que están aquí en el estudio, que le hayan hecho una investigación, por ejemplo, de los elementos y, 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 y de las materiales y de los insumos y la calidad de los materiales que han utilizado. Ahí está. Para armar. Allí, Ricardo, usted tiene la palabra. ¿Cómo funciona la, el formato chino? Póngale atención, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, Ricardo, estamos para escucharle. Buenos días, Gonzalo, buenos días. Nos vemos a los tiempos, ¿no? Sí, 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 directamente a los años. Le agradezco mucho la invitación, Gonzalo, para conversar sobre este tema. Espero hacer un aporte a los análisis y discusiones que se vienen manteniendo estos días, para en algo esclarecer, desde mi punto de vista, lo que pasó, o lo que ha pasado con el proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair. Sin antes agradecer las palabras, yo creo que estoy un tanto lejos de los, de las calificativas emitidas por Henry. Trato de conocer como ciudadano, de interesarme en los problemas del país. Empezaré diciendo que el proyecto hidroeléctrico Coca tuvo sus grandes falencias en su ejecución y desarrollo. Hasta 1992, el INESEL disponía de los estudios del proyecto hidroeléctrico Coca, con una potencia instalada de ochocientos sesenta megavatios a ser desarrollado en dos etapas, aproximadamente ochocientos treinta cada una de, cada una de ellas. Esto vino manteniéndose hasta el plan maestro del año dos mil seis, en el que el CONELEG mantenía como uno de los proyectos a ser desarrollados dentro del plan, el proyecto hidroeléctrico Coca, con una potencia instalada de dos mil, de ochocientos treinta megavatios. Sin embargo, de lo cual, ya en esos años, dos mil cinco, dos mil seis, parece ser que dentro de la institución, el CONELEG, se venía ya pensando en un proyecto diferente, el proyecto hidroeléctrico Coca, de mil quinientos megavatios. Cuando ingresa el régimen anterior del presidente Correa, realmente esa idea toma fuerza, pero sin contar con los estudios necesarios que soporten y validen la capacidad instalada de mil quinientos megavatios para el proyecto hidroeléctrico Coca. Debo manifestar que justamente cuando el gobierno decide emprender el proyecto Coca, determinadas voces de los gremios profesionales y también de la opinión, digamos así, especializada o interesada en el análisis de estos proyectos, ya manifestamos públicamente que no era posible el desarrollo de un proyecto de la importancia del proyecto hidroeléctrico Coca. Concebido para tal potencia. Concebido para tal potencia, sin que se cuente con los estudios necesarios, con los estudios que sustenten esa potencia. Realmente en el año, en junio del dos mil nueve, se entregan los estudios por parte de la consultora Electro Consul de un proyecto hidroeléctrico Coca de mil quinientos megavatios. Los estudios, Gonzalo, vale la pena también recalcar esto, fueron realizados en un plazo de un mes. Semejante complejidad del proyecto, los estudios, que se llamó rediseño conceptual del proyecto Coca, se realizan en un mes. Es necesario también comentarle que el proyecto fue realizado hasta el año mil novecientos noventa y dos por esta misma consultor, y ahí empiezan algunos de los equívocos que vale la pena manifestarle en relación a la capacidad instalada del proyecto. Un experto de Chiripa sale y dice, es preferible hacer otra casa de máquinas, para que tenga una idea el público de lo que se sugirió. Hacer otra casa de máquinas, imagínense lo que es eso. Es como decir a un auto, un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo para que valoren o entienda el público las barbaridades que se hizo con este proyecto para cincuenta años de uso, decían, pues, en esa reforma, de mil quinientos kilovatios, mil quinientos kilovatios, kilovatios hora, mil quinientos kilovatios, no son. O sea, la capacidad se mide en kilovatios. Kilovatios de corrupción. Bueno, sí, le comentaba esto, esto porque me parece que es la base de los equívocos implementados en el régimen anterior para el desarrollo del proyecto. Ustedes recordarán, no quiero, no quiero alargarme mucho, los problemas presentados con Enarsa, por ejemplo, para evadir, entiendo yo, la ley de contratación pública vigente, la normativa vigente, se creó una empresa con carácter privado, entre Termo Pichincha, empresa estatal ecuatoriana, y Enarsa de Argentina, para el desarrollo del proyecto. Recordarán ustedes del fallido, digamos así, proyecto empresarial con Enarsa. Luego se le compran las acciones a Enarsa, si mal no recuerdo, le pagan cinco millones de dólares por la adquisición de esas, de estas acciones que, entiendo, le pertenecían a Enarsa. Fallido proyecto en cuanto a la ejecución. No sé si recuerda, Gonzalo, pero también se dieron un conjunto de contrataciones para ver cómo se podría llevar adelante, entiendo, encabezadas por el ministro, Alexey Bosquera, tratando de evadir la ley de contratación pública. Se contrataron estudios para ver si es que el proyecto, sin contar con los estudios, se podría emprender mediante modalidades EPC, EPC Alianza, Libro Abierto, un conjunto de elementos de alternativas, llamemos así, que trataban de soslayar el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la normativa vigente en esos momentos. Un proyecto tramposo desde el comienzo, ¿no? A ver, no el proyecto, diría yo con precisión, los procesos que se implementaron para el desarrollo del proyecto. Estos tenían estos vicios, estas formas, particulares, personales, interesadas de pronto para llevar adelante el proyecto. Y no temían esta gente que el sistema colapse, como nos anticipó, y si no es por la medida que asume Coavisa a través de su revista de investigación. Así es. Así es. Con mi compañero y querido amigo, y es compañero en esta emisora. Hernán Higuera, no habríamos nosotros establecido la plena. Así es. El potente programa de Coavisa hizo que la gente reaccionara, ¿no? Y ahí se quedaron en un silencio sepulcral sus autores. Tenga la voluntad. Sí, continúe. Realmente los problemas, Gonzalo, respecto ya al tema aterrizando, entre tantos problemas que ha tenido el proyecto Coca, de las fisuras que el programa Visión 360 emite, si mal no recuerdo, Hernán, en el mes de mayo, ¿no? Justamente sale a la luz un problema que estuvo, digamos así, al interior de lo que corresponde. Sino Hidro, la fiscalizadora, la empresa Coca-Cola Sinclair, y probablemente, probablemente, habría que averiguarlo esto, las autoridades, si es que conocían las autoridades, los problemas que estaban presentándose en el proyecto. Los problemas inician en el año dos mil doce, cuando la empresa Sino Hidro solicita el cambio de materiales, el cambio de la especificación de los materiales para la construcción de los distribuidores. Los distribuidores, como conoce Hernán, entiendo, están conformados por una lámina, por unas planchas de acero que permiten conformar este distribuidor y llevar el agua captada hacia las turbinas de generación. Los distribuidores, prácticamente, Gonzalo, permítame ejemplificar nada más, son el corazón de la central, conjuntamente con las turbinas de generación y los generadores, son el corazón de la central, y es ahí donde se han presentado, inicialmente, en el mes de mayo, se estableció trescientas sesenta y fisuras. En el mes de junio, en una de las noticias publicadas, y en base a la información proporcionada por la CL, da cuenta de ochocientas fisuras, y el informe de la fiscalización, de la contraloría, leído las semanas anteriores, da cuenta de siete mil seiscientas cincuenta fisuras. Bueno, perdón, repetimos. Siete mil seiscientas cincuenta. Qué horror. Muy bien. Entonces. Ayer se reían los, los técnicos, los funcionarios técnicos, se reían de las fisuras. No, decía, casi, casi como que algún analfabeto, un, un desubicado, un improvisador, venía a decir que las fisuras tienen, ojo, pueden generar problemas en términos de filtraciones, que hasta pueden hacer colapsar todo el sistema. Esto es verdad, señor ingeniero Buitrón. Bueno, veamos la magnitud del problema. Realmente esto, y dicho por especialistas, en el año dos mil trece, a finales del dos mil trece, se hace la prueba del primer distribuidor. No alcanza la presión que debe soportar, luego se hacen algunos arreglos, ya un poco extraños, de parte de Sinoidro, pone lo que llaman, el informe de la contraloría, candados. ¿Les falló tal vez el material? No, les falló el tapón para hacer el, el, la prueba de carga, ¿no? Permítame un poco explicar el tema. Todos estos distribuidores por, por, de tener que soportar presiones tan altas, en términos estáticos, seiscientos veinte metros, y debido a la operación de la central, el distribuidor tendría que soportar aproximadamente hasta setecientos cincuenta metros de carga de agua. O sea, una cosa muy grande, de una magnitud muy relevante, como para que una obra, un componente de esta naturaleza, presente estas fallas como las descritas o mencionadas en el informe de la contraloría. Pero no solamente dicho por la contraloría, dicho por un experto, por una empresa experta, CIS, una empresa experta alemana, que estableció ya en el año dos mil quince, un aspecto fundamental, casi casi premonitorio, Gonzalo, que quisiera leerle la traducción, que dice básicamente este informe. Mientras la fuente del problema no sea arreglada, se espera haya posteriores agritamientos en otras áreas no inspeccionadas. Y eso es lo que ha sucedido. Por eso mención de las trescientos sesenta fisuras mencionadas por la CELIC al programa trescientos sesenta y cuatro, al programa tres sesenta. Empiezan a incorporarse nuevas fisuras y ahora estamos en ese número que a mi criterio y a criterio del experto, más allá de lo que yo puedo opinar, al criterio del experto de la empresa consultora CIS alemana, da cuenta que esto no es posible en este tipo de materiales, en este tipo de obra. El dúo de mentirosos entonces tuvieron a ir acompañando en el programa al distinguido periodista Andrés Carrión, nuestro querido amigo y compañero. Esto se ocupa Hernán, pero no no de de la participación de de Andrésito que nos resulta complicado, pero él hizo lo que tenía que hacer, lo que hubiera hecho usted, lo que yo hubiera hecho, averiguar, 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 pero no tragarse la rueda de molino, ahí creo que erradicaba un poco el dejarle en suspenso. A mí no me ha explicado usted señor, por ejemplo, que pues señor, el organismo de control de esta obra, según el informe de las tres plataformas de investigación periodística, el organismo de control Hernán determinó que las fisuras, las cuales producen filtraciones y que pueden hacer colapsar el sistema, fueron provocados, una por la calidad del material, por eso digo yo, una por la calidad del material, y me parece que usted fue el primero en denunciar esto, el cual no cumplía las especificaciones técnicas y la otra por una mala gestión en el traslado y transportación de las planchas desde China hasta el sitio de la obra. Vean, todo tiene que ver. Y las malas soldaduras en los anclajes que permitían la transportación. Este guión de denuncia debe llevarle al presidente de China para que le diga, si no, Hidro, no trabajas más ahí, nos haces quedar mal. Si es que China guarda, sabe guardar su nombre. El apellido familiar es lo máximo que uno tiene como activo, pues no. Entonces uno está preocupado de los hijos de los nietos, hasta de quienes se casan con las hijas, que sean ciudadanos correctos, que hagan una vida profesional. Esa es nuestra misión, casi somos un ejemplo en chiquito, pero somos un ejemplo. Los defectos fueron detectados en los cordones de soldadura. ¿Cómo era la cosa, Hernancito? Gonzalo, muchísimas gracias. Saludos a los compañeros de la mesa. Los compañeros de la mesa. Tenerlo y el privilegio de su conocimiento a través de ese macro reportaje que hicieron en el país. Bueno, efectivamente, en el mes de marzo nosotros difundimos ese reportaje con una investigación previa, con documentación y conversaciones, como yo les había dicho en una ocasión anterior, con gente que está dentro de de Coca-Cola, Sinclair, y que obviamente por temor, por miedo a represalias, se niegan o se negaban a entregar esa información. Resulta que al equipo periodístico le dan todos los detalles y claro, el reto era entrar con las cámaras a esos lugares para poder evidenciar lo que ya se había escrito antes. Y digo, se había escrito antes en informes precisamente a la fiscalizadora, que es una empresa mexicana y también una empresa de ecuatorianos, que costó 70 millones de dólares la fiscalización, 71 millones de dólares para ser exactos. Eso se pagó a los fiscalizadores que no se, que hoy vemos que no se responsabilizan por todo esto que pasó, ¿no? El asunto es que ya en esos primeros informes, en el año 2014, se empiezan a conocer las 365 fisuras y se empiezan a conocer los detalles de estos problemas que tenían con las soldaduras y con y con el material que vino, como efectivamente lo decía Henry, que vino de casa, así con 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 fallas. Pero ¿qué ocurrió ahí? Que la fiscalización no se dio cuenta de la pésima de la pésima forma en la que se hizo la el control de calidad. Allí también hubo una falta de responsabilidad de los fiscalizadores, que se suponía son personas técnicas, personas conocedoras, y cuando ya instalan la tubería, Gonzalo, y hacen las primeras pruebas de presión, resulta que se dan cuenta que existen fugas por las soldaduras. Y ¿saben lo que hacen? Se inventan unas piezas que ellas les llaman candados para aprisionar las bridas. Ese momento las inventan, las sueldan y las y las y las colocan. Y en ese instante ajustan las bridas para garantizar que la presión del agua no abra las tuberías. Pues esa presión también contribuyó a que la pésima calidad del material provoque más huecos, más daños, más fisuras. Y pues ahí ya se dieron cuenta en el año 2003, 2014, 2015, que eso era realmente un problema. Pero lo que no se entiende hasta ahora, y lo que no explicaron los dos señores que anoche estuvieron en el programa, es que, ¿cómo es que conociendo eso, le lanzan hormigón a la tubería que estaba dañada? Eso es lo que no entendemos. Si yo veo que una tubería en mi casa está dañada, está rota. Eso es criminal, ¿no? Hacer eso, eso no es técnico. Es que es lógico. Una simulación terrible, pues no, qué peligroso. Yo les pregunto. O sea, usted cuando estuvo ahí estaba pasando con unos niveles de inseguridad impresionante. De hecho, fuimos con cierto temor porque nadie decía nada, nadie quería decir nada, y cuando nosotros después de cuatro horas de recorrer la parte turística, como anoche en el programa de Andrés Carrión decía aquel señor representante de Sinoidro, los invito a que recorran porque es una parte hermosa, una parte bonita, es turística. Yo en cambio diría, yo les invito a reflexionar. No, a ver qué pasa. Si es que él se quedaría ahí como para hacer turismo, pues yo no comparto ese criterio. Unos 30 días. Porque las advertencias. A ver si no comienza a gritar al segundo día, ¿no? Las advertencias están dadas. Sí. Y lo peor de todo es que no encontramos una salida. Siguen a siete mil seiscientas cuarenta y ocho. Yo creo que debe haber más ya a este punto. Que fueron encontradas, imagínese, Henry, en el año dos mil. ¿Quién serán ya? Siete mil seiscientas cuarenta y ocho fisuras. Claro. Si se le pasó a quienes hicieron esta especie de monitoreo e inventario, bueno, se les pasó, pues. Pero en ese tiempo, en el dos mil quince, hace exactamente tres años, se sumaron este número de fisuras. Sin embargo, los problemas encontrados, dice la nota, en el transcurso de la mega obra, que fueron ratificados por la Contraloría, fueron reportados desde el dos mil trece. Claro. Así es. En un informe publicado por la revista Vanguardia. Así es. Recordamos todos. Y en una denuncia ante la fiscalía que fue presentada por el entonces asambleísta de Pachacuti, Cleber Jiménez. Así es. Que tenía como su asesor aliado a Fernando. Así es. Fernando Villavicencio. Las fallas encontradas en el dos mil quince fueron subsanadas, pero supuestamente. Ya. ¿Cómo quedaría la la situación? Bueno, eh. Que usted conozca. Claro. Ricardo Villavicencio acaba de, yo diría, de poner el dedo en la llaga, ¿no? Y eso y ese el periodismo tiene que ponerle mucha atención y también los organismos de control. Ricardo dice que en el año dos mil doce, doce, la empresa Sino Hidro pidió, solicitó el cambio de materiales. Y ahí está el problema. O sea, o sea, le cambiaron en el camino. Ahí está, ahí está, acaba de poner el dedo en la llaga, Ricardo. Porque yo he escuchado de otro amigo que no veo mencionar el nombre. Pero el gobierno era de que pide el cambio de materiales, no la la Sino Hidro. No, es que porque pide la Sino Hidro, según el criterio de un ingeniero que yo no voy a divulgar el nombre. Él dice que que la empresa, la empresa Sino Hidro, tenía en China materiales, planchas, láminas de fabricación de muchos años anteriores. De muchos años anteriores, ¿ah? Entonces ahí está el problema, ¿no? Entonces no pusieron. Entonces traen de las bodegas chinas. Claro, exacto. Es de materiales en desuso. Exacto, en desuso, que no estaban usando. ¿Para hacer qué? Para poner el comecorro a la otra plancha para hacer los ductos. Para hacer los ductos. Que me desespero, que entienda la gente. Sí, exacto. La brutalidad que habría. Claro, pero el otro criterio, en términos técnicos, que ellos respondan, tanto el señor Núñez, que es el señor Iván Núñez, que es el gerente de Sino Hidro, como el señor de Selec, ¿cierto? ¿Iván Núñez es el de? ¿Coterráneo? No sé. Y Gonzalo Uquillas, gerente de... No, no, suyo. Digo, es ecuatoriano. Ah, es ecuatoriano. Sí, los dos. Gonzalo Uquillas es el gerente de Selec, y Iván Núñez es el gerente de Sino Hidro. Porque el otro criterio, el otro criterio que lo socializo, que lo comento, de lo que me dice este amigo ingeniero industrial, es de que las láminas de tantos años que estuvieron guardadas, ¿no? Tienen picaduras o tuvieron picaduras de corrosión. Ya, porque el tema es, el tema para descubrir todo este, todo este dolo, es que hay que llevar el debate a la parte técnica, y luego el tema de los sobreprecios en la parte económica. Pero hay que, hay que centrarse en la parte técnica. Entonces, allí está, allí está, allí está la mala fe. Y los materiales. En los materiales, porque esos tubos pueden reventar por la presión del agua. Como decía el ingeniero de la, la Escuela Politécnica Nacional, anoche, que a mí me pareció bien la participación. Muy bien, no le dejaron desarrollar un poquito más. Pero muy bueno ese señor. Sí. Ya, y entonces él les puso. Técnicos. Técnicos. Él les puso los puntos en la CIS. Ya, y entonces, sucede que, que aquí, el, el, el otro aspecto que también vale, 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 lamentablemente, yo le envía a Milton un documento, no sé si lo tiene, es el tema de, hay unas cuatro preguntas que hay que hacerles a estos señores en la parte técnica. Sí, le envía al correo. Ah, entonces, eh, no sé si lo tiene Milton, esas, el, el documento que le envía, que le envía a su correo, a producción, a Exa. Y entonces, eh, porque las normas hazme, este Gonzalo, y que, que Ricardo nos puede explicar. Este ingeniero industrial, lo que él decía, lo que él me decía, con lo que él me dijo hace pocos días, mire, lo que hay que pedirle, lo que hay que pedirle a, 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 a Sinoidro, es de que si va, ¿no es cierto? Si las planchas de acero cumplían con las normas de calidad de hazme, que es una empresa norteamericana. Es la norma internacional. Es la norma internacional. Es la norma internacional. Ya, eso es lo uno. Lo segundo, lo segundo. Un asuntito que vale la pena incluir en homenaje a la ciudadanía Henry y Hernán, es esta parte de la nota informativa o investigada. Dicen las tres fuentes, o las tres agencias de investigación periodística, que en el dos mil quince, en la etapa de pruebas hidrostáticas, sino hidro, la corporación sino hidro, la constructora sino hidro, soldó placas metálicas y candados, y luego de efectuar a la prueba, se retiraron los elementos soldados. Es lo que le estaba diciendo, los candados. Sí. Sí. Y fiscalización detectó, además, de las fisuras de las zonas correspondientes a las zonas de soldaduras, una fisura de treinta y ocho centímetros de longitud en la brida de ingreso del distribuidor de la unidad tres, la unidad tres, así como en sectores como con con la presencia de indicaciones de las soldaduras de fábrica. Las fisuras fueron reportadas, pero los documentos entregados por la contratista en la dirección de gerenciamiento y fiscalización no reportaron novedades en la inspección de las soldaduras, evidenciando ausencia de supervisión en la construcción de los distribuidores y poniendo en duda la integridad de los documentos de control de calidad. Eso dice el informe de la Contra General del Estado. Claro, claro, porque, porque, Gonzalo, lo que se les debería pedir a los señores de Sinoidro, ¿no? A los de Coca-Codo y a Select, son las, ahí la tiene este el boletín, la una, certificados de control de calidad en base a las normas ASME, más el análisis metalográfico. Es una radiografía para conocer y determinar la estructura molecular de los materiales. Esto es clave, ¿no? Lo, la, la, la misma pregunta. Se trata de conocer los resultados de pruebas hidrostáticas y de ensayos no destructivos de materiales sometidos a presión, ¿no es cierto? Doblado de la plancha, ¿no es cierto? Y suelda. Dos, certificados de control de calidad de los procesos de instalación de los distribuidores. Y tres, certificados de control de calidad de la soldadura de unión de las tuberías, ¿no es cierto? Y finalmente, lo que este amigo me dice, los certificados de control de calidad deben constar en el libro diario de la obra, o en la bitácora. ¿Eso qué hicieron? Eso debería pedir la Contraloría. Y si no los tienen. Pero, bueno, ellos, es que es que es que es la parte central, o sea, ellos vieron partir de un buen cuidado en el manejo técnico. ¿Para qué le sirve, ingeniero Buitrón? Le presto un momentito, que usted debe saber de memoria aquello. ¿Para qué serviría esto en términos de auditoría técnica permanente? Evidentemente, es necesario, por la complejidad del problema, realizar esta auditoría técnica. Ya en mayo de este año, la CELIG ofreció contratar inmediatamente una empresa consultora para realizar el estudio diagnóstico y básicamente establecer cuáles son las soluciones para semejante problema. Lamentablemente ha pasado seis meses y hasta diciembre, entiendo que siete meses, en donde recién ingresará la empresa Tupso para realizar esta tarea. Pero hay elementos importantes que vale la pena mencionar. Comentábamos ya que esto fue establecido o fue observado luego de la prueba de diciembre del dos mil trece de la unidad número uno. Y realmente empieza en el dos mil catorce a producirse un conjunto de análisis y discusiones entre Sinoidro, la empresa, la empresa fiscalizadora, el consorcio CFE, Pipsa, Vera, Asociados e ICA, básicamente encabezado por CFE, Comisión Federal de Electricidad de México. ¿Qué valdría la pena en algún rato tener algunos detalles de esto? Porque CFE fue contratado en el dos mil diez para que justifique la potencia instalada. Claro. Del proyecto eléctrico COC. En un primer informe, Gonzalo, de enero del dos mil diez, dice que, a criterio de ellos, la mejor potencia era mil doscientos megavatios. Luego, cambian el informe. Así es. En mayo del dos mil diez. Claro. Y se pronuncian que mil quinientos está bien. Luego de eso. Con Alexei Mosquera, ¿no? Sí, entiendo que en ejercicio. Alexei Mosquera fue. Muy bien. Luego de eso, resulta que salen favorecidos con el contrato de fiscalización que se les entrega, me parece, en el dos mil once, dos mil. Dos mexicanos. Dos, la empresa mexicana. Vale la pena mencionar las responsabilidades de cada uno de los participantes en la ejecución y construcción del proyecto. ¿Cuál es el esquema que se forma en generalmente en los proyectos de contratación pública? El primer responsable, digamos así, de la construcción, es el constructor. En este caso, sino hidro. El segundo responsable es la fiscalización, el consorcio CFE, PIPSA, Vera y Asociados e ICA. El tercero es la supervisión o dirección del proyecto, que es el aparato administrativo y de técnicos que pertenecen o que pertenecieron a Coca-Codo Sinclair. Y el siguiente nivel de responsabilidad es el son las autoridades. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede en todo este proceso, Gonzalo? Sucede que la fabricación de los distribuidores debieron tener un control de calidad de los fabricantes de los distribuidores. ¿Quién hace el control de calidad de la fabricación? Una empresa contratada por el fabricante que es Buro Veritas. Así es. Los informes de Buro Veritas están en serio cuestionamiento por la misma fiscalización que en el año dos mil quince establece que tiene dudas sobre los certificados del control de calidad de los distribuidores emitidos por Buro Veritas. Fíjese la complicación, no solamente técnica, sino hasta legal, que no tenga la asociación consultora confianza de que esos informes de control de calidad sean veraces, sean adecuados. Uno, ya Hernán lo decía, realmente, el siguiente control, Sinoidro debió tomar eso. Y lamentablemente, en una posición increíble, la semana anterior, Sinoidro establece que las fallas se produjeron en la fabricación. ¿Ellos sabían? Si es que ellos sabían cómo es posible que hayan traído esos materiales para ser instalados en el proyecto COCA. ¿Y si lo sabían porque lo soldaron? Sí, claro. ¿Lo sabían porque lo soldaron? Termino con esto, Gonzalo, permítame un minutito nada más. La siguiente responsabilidad, la siguiente responsabilidad de la fiscalización, el contrato de fiscalización, que si bien Hernán fue suscrito por setenta y dos millones de dólares, al final alcanzó un monto de ciento treinta y cuatro millones. Eso costó al país la fiscalización. Dentro del contrato se establecía la obligación del consorcio o de la fiscalizadora de realizar los controles en fábrica. De los informes que he revisado, no hay ningún reporte que dé cuenta de que la asociación consultora fiscalizadora haya hecho ese informe. Es por eso que genera tanta duda que en el año dos mil quince ya se discute por parte de la asociación consultora que se incremente la garantía de dos a cinco, de dos a cuatro años, si mal no recuerdo. Pero ¿cómo es que se recibe luego la obra? Si es que ya en el año dos mil quince, realmente se tenía todas esas preocupaciones, no debió recibirse provisionalmente la obra hasta que se solucionó. Debía haber terminado el año próximo, el dos mil diecinueve. La garantía que el plazo de la garantía, digo, si habría de que hubiera terminado. La decepción provisional Gonzalo, permite que se le devuelva la garantía de ciento cincuenta millones de dólares. La garantía era que tenía un total de doscientos millones de dólares. La recepción provisional, cuando procede, permite que se le devuelva parte de la garantía económica correspondiente a cincuenta misiones y tengamos cincuenta misiones este rato de garantía previo a la recepción definitiva del proyecto. De todo el proyecto. La Contraloría General del Estado, Hernán. Y Henry, en uno de los capítulos del examen especial de la ejecución y terminación, liquidación y recepción de los contratos de construcción, tienen unos nombres larguisísimos, pero bueno, dice, las normas aplicables no establecen el número de veces que un acero de carbono y de baja aliación puede ser reparado mediante soldadura, para los que conocen y para los chicos estudiantes que nos escuchan. Esto que algún profesor, algún maestro en la politécnica o en cualquiera de los centros de estudios superiores, técnicos, les habrán dicho. Las normas aplicables no establecen el número de veces que un acero al carbono y de baja aliación puede ser reparado mediante soldadura, por cuanto la producción y el material empleado tiene diferentes parámetros. Pero es práctica de la industria, dice la Contraloría, que la reparación por soldadura del material base y los cordones de soldadura se realicen una sola vez. Ya la campaña de soldadura y reparación del 2015 incluyeron hasta tres soldaduras de reparación. Y si en el 2018 se está interviniendo con nuevas soldaduras de reparación, podemos afirmar que el proceso, que el procedimiento de reparación de fisuras de empleado no fue el adecuado. Gonzalo, cuando nosotros ingresamos con las cámaras a las tuberías, a los distribuidores y empezamos a evidenciar la parte de las soldaduras, hay una imagen que está dentro del reportaje en donde se ve precisamente la fisura soldada y alrededor de la suelda la corrosión. Está tan mal hecho ese trabajo que yo digo, a lo mejor lo hizo un novato y es increíble pensar que en una mega estructura se haya hecho de esa forma. Usted le suelda, prueba que ya no existe la fisura, ve que existe fuga, le suelda otra vez, luego le lija, le lima y hace aparecer como que la tubería está completamente, digamos, servible. Resulta que no. Resulta que la presión del agua en esas partes de la soldadura no toleraba pues la fuerza del agua y provocaba que las fisuras salten por otros lados. Por eso es que en un inicio tenemos 365 y después saltamos a 7000 fisuras. Es porque se tapa aquí, aparece por acá, nuevamente aparece por acá, otra vez se rompió la soldadura que ya se hicieron. Entonces, a esto se adiciona que el material con el que se hizo las soldaduras no era precisamente el adecuado. Eso lo dicen también en los informes de la fiscalización. Y después de todo esto que hacen, lo que yo me pregunto siempre, es por qué se recibe provisionalmente una obra mal hecha. Usted recibiría un carro que usted manda a reparar, donde es un mecánico, y le cobran... Eso sí se reclamó en el programa de André. Y le cobran 800 dólares por la mantención del vehículo. Usted saca del taller su vehículo y resulta que sigue peor que antes. ¿Usted lo recibe? La lógica dice que no. Pero acá, ¿por qué lo recibieron? Esa es la pregunta. Decían ayer que la compañía alemana va a venir a hacer un nuevo análisis y que va a poner un recubrimiento de policarbonato en la tubería. Yo no sé si... Eso yo no lo había visto ni lo había leído en ninguna obra, en ninguna parte del mundo. Yo no sé si están experimentando con el Ecuador o intentan experimentar con el Ecuador, pero por esa obra se ha pagado. La empresa alemana no es confiable, si es que se pone con esos planes. O sea, yo no lo sé. Yo no sé si habrán tenido ellos éxito en alguna otra parte. Porque se hayan organizado bajo el estatuto alemán, le da garantías como para que... No, es alemana y... Pero ¿sabe qué es lo peor, Gonzalo? Verle verle al señor Núñez de de Sino Hidro y escucharle decir como que la gran solución es lo que van a hacer los alemanos, los alemanes. Pero si eran ellos los que tenían que entregarnos una obra bien hecha por la que se les pagó más de tres mil doscientos millones de dólares. Y ahora decirle... Es que escucharles decir es con un con un tono cínico, ¿no? Sí. Nosotros vamos a pagar esos daños, señores, ustedes tenían que entregar obras nuevas, tenían que entregar obras funcionando, tenían que entregar obras al potencial que le ofrecieron al país. Hoy resulta que estamos importando energía en vez de estarla exportando. ¿Cómo puede ser posible que ese gran engaño que nos hicieron hace ya varios años continúe agregándosele estos estos pequeños ingredientes que lo que hacen es indignar? Porque realmente no sabemos qué hacen las autoridades de control y de justicia. ¿Por qué no aplican allí la ejecución de garantías, Gonzalo? En este mes de diciembre se vencen las garantías de los equipos. Equipos, algunos de ellos que no están funcionando, como el tema de los transformadores, que han tenido que paralizar las obras, que han tenido que paralizar el funcionamiento y el trabajo de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair por varios meses. Y reemplazan esos transformadores con transformadores que se vuelven a dañar, que se tienen que volver a parar para poder repararlos. Es decir, en Coca-Codo Sinclair solamente los trabajadores, solamente quienes están ahí adentro, saben y conocen la verdadera realidad y son obligados a callar. Ojalá en algún momento de estas personas que nos están escribiendo, que en mi caso a mí me escriben, ellos dicen, nosotros sabemos y conocemos la problemática. Dentro de Coca-Codo Sinclair, Gonzalo y amigos oyentes saben que la única solución para esto es hacer una nueva casa de máquinas. No hay vueltas que darle, eso lo dicen los propios técnicos dentro de Coca-Codo Sinclair. ¿Con qué puede demandar el Estado ecuatoriano, Henry, una acción de esta naturaleza? Porque los reciclados de aquí no van a poder exigir, porque algo parece que les han dado. Claro. Ustedes no pueden decir, si han recibido el dinero, no van a decir, ve, hazte otra sala de máquinas. ¿Sala de máquinas? Estoy bien. Hazte otra sala de máquinas. No, no vamos a salir de este entuerto. La cosa se puso complicada. Podrán decirle, hasta ya se han de haber, deben haber invertido. Y hace las formas de inversión, que incluso escuda el propio gobierno, ya comentaré de esto, me enseñaron anoche unas prácticas maravillosas a las que han sabido apelar los mismos ladrones, los mismos corruptos, pero es para otro momento lo que sigue a continuación. Claro. A ver, Henry. Exacto, porque nos falta la parte económica, porque como bien decía Ricardo, en los estudios que se hicieron en los años noventa, la generación hidroeléctrica de Coca-Codo Sinclair se calculaba, se proyectaba que no superaba los novecientos megavatios horas, ¿no es cierto? Eso era lo que se decía en los años noventa. A ver, sí, fundamentalmente al inicio del régimen, cuando empieza a desarrollarse el proyecto, con toda la opacidad, Gonzalo, con toda la falta de transparencia que esto debió ameritar, claro, llevó también a determinados equívocos, determinados equívocos técnicos, como por ejemplo que el proyecto, teóricamente, no podría generar más de los ochocientos sesenta megavatios que lo definió no, eso a mi criterio técnico no es así. O sea, el proyecto Coca, para su conocimiento, tiene en el sitio de captación la posibilidad, o mejor dicho, el caudal medio que ocurre en las obras de captación alcanza aproximadamente a doscientos noventa metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto se está captando con este proyecto? Con este proyecto máximo lo que se puede captar son doscientos veintidós metros cúbicos por segundo. El equivoco que hace algún momento que quería indicarle. Los diseños de electroconsum determinaron que para mil quinientos megavatios se necesita doscientos setenta y cinco metros cúbicos por segundo. ¿Qué es lo que quiere decir este 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 complejo panorama de números? Exacto. Básicamente que la central puede generar los cien mil quinientos megavatios con doscientos centencios. Pero la conducción no tiene esa capacidad para generar continuamente si es que tenemos agua los mil quinientos. Exacto. ¿Sabe cuánto? Mil doscientos megavatios. Exacto. El ministro Carlos Pérez manifestó que el proyecto puede generar cuatro horas mil quinientos megavatios. En la noche. No le escuché cuánto va a generar las siguientes veinte horas. De acuerdo a mis cálculos, las siguientes veinte horas, si genera cuatro horas mil quinientos, la siguiente va a generar mil cien. Es decir, debido a la concepción del proyecto, porque no fue a mi criterio adecuadamente estudiado, tenemos ese problema. El proyecto en forma continua no puede generar, si es que tuviéramos agua en la captación, no puede generar este rato más allá de los mil doscientos megavatios. Exacto. En forma continua. Eso es importante que se conozca, porque claro, muchas veces la falta de transparencia, la opacidad con la que se llevan estos proyectos por parte de las autoridades, por parte de los políticos, o por partes interesadas, no permiten vislumbrar aspectos importantes como este, por ejemplo. O sea, no se llegaría a la parte técnica jamás a producir mil quinientos megavatios. Mil quinientos megavatios, cuatro horas, pero en forma continua no es posible. No es posible. Si llegó, Gonzalo, para manifestarle esto que que llama la atención. En los inicios del proyecto, ¿no? Cuando se cambió a mil quinientos, el ministro Mosquera, que luego fue ministro, perdón, en una de sus presentaciones, lo manifiesta que el proyecto iba a generar once mil gigavatios hora al año. Once mil. Los estudios ya de electrocónsul en el año dos mil ocho, dan cuenta que no era once mil, que era ocho mil. En esos estudios, y ya Henry lo manifestaba, no se define, a pesar de ser los rediseños conceptuales, no se definía el costo, Gonzalo. Claro. El costo del proyecto no se define. Claro. ¿Cómo es posible realizar un proceso de construcción del proyecto sin conocer el costo? Luego, menciona el electrocónsul que el proyecto vale, tiene un presupuesto de mil quinientos millones de dólares. El ministro Mosquera decía que el proyecto iba a costar novecientos setenta millones de dólares. Fíjese a la cifra que hemos llegado. Claro. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es la forma de llevar adelante los proyectos? Nos decían, nos decían que vamos a a interconectarnos con Colombia, con Perú, que incluso le íbamos a vender energía a Chile. Claro. En la investigación y a la averiguación que hemos hecho, resulta que con Colombia tenemos por ahí unas líneas de conexión, de conducción, que nos han permitido entregarles cuarenta y ocho millones de dólares a Colombia. Y con Perú, quien era nuestro máximo, digamos, comprador, supuestamente, si los planes marcharon, no teníamos líneas de conducción. Jamás se hicieron las líneas de conducción. Yo me pregunto, de transmisión. Yo me pregunto, ¿y cómo le íbamos a vender energía a Perú? ¿En qué le íbamos a mandar la luz eléctrica a los peruanos? Cuando Perú empezó también a construir sus propias hidroeléctricas y lo hicieron casi a la par de las de las nuestras. Entonces era totalmente falso ese discurso de que nos vamos a convertir en grandes exportadores. Y las del Perú resultaron recias, como dicen las quitenias. Están trabajando las peruanas, hasta donde yo tengo entendido. También las colombianas, porque claro que tuvieron también sus problemas, recuerden la hidroeléctrica que explotó allá en Colombia. Pero Colombia y Perú estaban también interesados en crear sus propias hidroeléctricas. Y entonces, y en el Ecuador... No era sustento como para... O sea, el argumento de que íbamos a ser grandes exportadores, ese era falso también. Porque, como nos está demostrando la historia, hasta hoy no podemos vender luz a nuestros vecinos. El tema es que Cleber Jiménez está este momento aguardando, pero tenga la bandada. No, yo, al final, para que Cleber intervenga. Verán, entonces, a la conclusión a la que vamos a llegar, es de que el gobierno no adjudicó el costo de un proyecto para que genere 960 megavatios, sino que adjudicó una obra para producir 1.500. Y entonces, la obra ya no iba a costar 1.500 millones de dólares, sino cerca de 3.000 millones de dólares. ¿Se da cuenta? Ya. Ya. Entonces, ahora, yo lo que quiero decir es que también, de una vez, el tema de la, el tema de las coimas, el tema de los sobornos, no se dieron en el Ecuador. No se dieron en el Ecuador. Eso se dieron en transferencias internacionales. Eso se dieron en transferencias, porque usted me preguntó en esa línea. Eso se dieron a nivel, hubiera sido una ingenuidad de que vengan a transferirse aquí coimas de 100 millones de dólares, de 200 millones. Eso solo recibió 13 millones el tío de Glass, pero son cosas pequeñas. Pero ese dinero no vino acá. Ese dinero se lo, se lo transfirió, se lo licó en cuentas internacionales. O sea, es como para gasto operativo. Sí, sí, una cosa pequeña, sí. Pero aquí no vino lo grande. Eso se quedó afuera. Por eso es que es difícil un poco investigar las líneas de la corrupción, los depósitos, las transferencias del dinero. Y concluyo, el tema de la, el tema de la contraloría es clave, este, Gonzalo, y hay que exigirle al señor contralor a efectos de que determine las responsabilidades, porque estos señores no se van a llevar de este país cerca de 3.000 millones de dólares bajo el concepto de que construyeron una obra para generar 1.500 megavatios de potencia, ¿no es cierto? Eso no se ha dado. Y entonces, eh, la contraloría debería determinar, porque aquí, aquí, aquí también, por lo que acaba de señalar Ricardo, ¿ya? Aquí, aquí hay no solamente responsabilidades de carácter civil, sino de carácter penal, ¿ya? Pero eso ya es, es tema de la contraloría y también de la fiscalía. Hay una comunicación con fecha miércoles 25 de julio del año 2012, Ricardo, que dice, dirigida para Betty Tola. Dice Betty Tola 2, Betty Tola 1, o no sé, a quién, a quién pertenezca. Con copia, dice, a Jorge Glass. Ajá, es una, una comunicación firmada por, por el presidente Correa. Vuelvo a la fecha, miércoles 25 de julio del 2012. Y es cuarto para las siete de la mañana que se manda esta, dicta esta carta del presidente en esa fecha. Entienden que por la denuncia, entre comillas, de un descalificado como Cleber Jiménez, usted debe haber conocido de este, esta comunicación, Cleber, que ha en ese tiempo... ¿En el dos mil dos? Sí, dos mil dos. El mismo que se acusó a mí, se acusó a mí, el primero, del primero, del treinta es haber planificado mi supuesto rescate desde la UTE. Se está, bueno, acude el presidente Correa en ese entonces a este recuerdo. Pero, en lo de fondo, la Fiscalía abre una indagación a Coca-Codo. La Fiscalía inicia el lunes en la tarde la indagación previa. Da un número de la indagación. Que busca determinar un supuesto peculado ocurrido en la construcción del proyecto Coca-Codo Sinclair. De esta decisión fue informado el asambleísta Cleber Jiménez, quien según la boleta de notificación es la persona que puso la denuncia contra Ítalo Centenaro Villasís, ex gerente del proyecto Coca-Codo Sinclair. Luciano Cepeda, actual gerente. Sondonghen, Sondonghen, este ya ha de estar en China. Yang Wihun, directivo y gerente de la empresa Sinoidro Corporation, respectivamente. Andes, la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair llega casi al 20% de construcción. Rafael Correa Delgado, nota de descargo. La información contenida en este mensaje y sus anexos tienen carácter confidencial. Vean, señores oyentes, cómo se manejaban. Este Correa con sus discípulos en ejercicio administrativo tan importante y en una contratación tan significativa que la tendrán que pagar nuestros hijos y nuestros nietos. La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. por mí, por mi gobierno, por mi imperio. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la presidencia de la república. Este mensaje ha sido examinado por Simantec, Simantec Mail Securities, y se considera libre de virus y está en español. Reacción de Rafael Correa en el año 2012 contra denuncia de Cleber Jiménez. Así fue la cosa, Cleber. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la entrevista. Saludos a los amigos que se encuentran en el panel. Un placer compartir con ustedes y poder me dirigir al pueblo de equipo y de todo el pueblo ecuatoriano. En efecto, en el año 2012, estimado Gonzalo, yo presento la denuncia por una serie de irregularidades que estaban dándose en la construcción de este proyecto. Básicamente, y es importante recordar al país que en ese entonces los fiscalizadores de la obra detectaron varios errores en la construcción en varias áreas, pero de manera fundamental y de manera puntual, los fiscalizadores paraban la construcción de la obra, aduciendo de que se estaba construyendo esta obra con estudios desactualizados desde hace más de 30 años, cuando incluso los caudales eran completamente diferentes y los fiscalizadores estaban pidiendo de que se actualicen los estudios para la época y sin embargo no se hacía absolutamente nada por parte de estas personas que están denunciadas. Pero aquí hay un elemento importante, los fiscalizadores en ese entonces al no encontrar oídos a las autoridades que yo denuncio en la denuncia que plantea ante la fiscalía y ante la contraloría en ese entonces, también pasan las cartas correspondientes al propio expresidente de la república, me refiero a Rafael Correa Delgado, y ¿sabe qué es lo que pasó, Gonzalo? ¿Qué es lo que pasó, amigos? En lugar de investigar qué es lo que estaba sucediendo, lo que pidió Rafael Correa Delgado es que cambien a los fiscalizadores, y aquí hay una cosa importante, los nuevos fiscalizadores también deben ser investigados porque son estos los que se acoplaron a las órdenes del expresidente de la república y emitieron los. ¿Quiénes fueron los del comité fiscalizador número dos? No recuerdo en ese momento, estimado Gonzalo, pero es fundamental de que eso se determine con claridad para la denuncia que plantee, y también obviamente en ese entonces sabíamos quién era el que estaba a cargo de los sectores estratégicos, que era precisamente el ex vicepresidente de la república. Y los fiscalizadores que estaban procediendo bien, ¿recuerda alguno de los de los números? No recuerdo en este momento. Vamos a necesitar que se acuerde, así es que duerma, duerma con la almohada. No, no, es que es que yo yo me comprometo más bien en pasarle los documentos que le enviaron al propio presidente de la república en ese entonces. Vale. Firmado por los fiscalizadores, y los fiscalizadores, esos fiscalizadores deberían ser entrevistados hoy en día. Exactamente, para eso le pido esa información. Tenga la bondad de mandarme o de traerme, y habrá motivo. Bueno, con esto, ¿termina usted de darnos una explicación o falta algo más? Tenga la bondad. Yo quisiera manifestar una cosa más importante, estimado Gonzalo. Yo escuchaba en antes con mucha atención cuando se manifestaba de que el gobierno anterior pretendía vender energía eléctrica a Colombia, a Perú, con las hidroeléctricas que estaban creando en el país. No solo que no pasó aquello, nos estaban engañando, siempre lo manifesté, sino que además aquí internamente en el país, ni siquiera se ha reemplazado la energía que hoy estamos produciendo completamente termo esmeralda. Termo esmeralda sigue produciéndose con con búnker, con 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 diésel, y claro, eso es contaminante, es completamente costoso, ni siquiera esa energía costosa ha sido reemplazada en el país, mucho menos para vender fuera del país a Colombia. Y está muriendo la gente con cáncer. Así es, hay problemas gravísimos en esmeraldas, no solamente por el tema de la energía, sino incluso por el tema de la refinería de esmeraldas, que deberíamos en algún momento tratarlo con mucha atención. Gracias, Cleber, un abrazo, estaré a molestarle en próximas horas. Este, que tenga la bondad de... Algo, algo me suena mal, algo me suena mal, ahí sí. Ok. Ok. Tenga la bondad de... Ingeniero Buitrón. Sí, básicamente entiendo lo que menciona Cleber, se refiere básicamente no al... a los fiscalizadores, sino se refiere a unas comunicaciones enviadas por el ingeniero Patricio Enríquez, que lamentablemente fue asesio al presidente Correa. El ingeniero Patricio Enríquez fue parte de la supervisión, no de la fiscalización, parte de la de la supervisión del... ¿Y qué le comentaba? Bueno, varias, varias irregularidades a criterio de él, como por ejemplo, falta de la aprobación de los diseños de construcción, ¿no? Paralización de algunos frentes de obra, retraso en la ejecución del proyecto, de lo que recuerdo, me parece que fueron cuatro observaciones fundamentales que planteó el ingeniero Patricio Enríquez, y que puso en conocimiento del ministro Albornoz, o conocí el ministro Albornoz, el presidente Correa. Eso fue, de lo que recuerdo, los documentos que Patricio Enríquez envió, emitió hacia los niveles de autoridades. Por eso decir, es importante también conocer qué papel jugaron las autoridades frente a esto. ¿Conocían el problema? Esto, sí. Y si es que conocían el problema, ¿qué papel jugaron en el proceso de ejecución del proyecto Coca-Cola Sincler? Porque yo entiendo que la empresa Coca-Cola Sincler, con sus directivos, debía informar a los estamentos superiores, que en ese entonces era el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, y evidentemente también la presidencia de la república, que estaba a cargo de los proyectos emblemáticos o estratégicos. ¿Por qué se habla de un daño estructural? Le pregunto a Henry Llanes. Ese daño estructural y de instalación, que se llama en términos técnicos proceso de construcción e instalación de los equipos. Si usted es el término correcto, ¿no? Si me permites, Henry, se llama fase estructural, ¿por qué? No, 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 no me refiero al proceso, no es cierto. ¿Se refiere usted, Gonzalo, a las fases estructurales definidas para las fisuras que se están presentando? ¿Por qué se habla de un daño estructural? La evaluación permitirá conocer si los distribuidores instalados pueden seguir operando, pese a las observaciones técnicas reportadas. ¿Pueden soportar más campañas de soldadura de modo indefinido o deben ser reemplazados a costa de Sino Hidro? En este, en este caso, Seleguep debe contar, dice la Contraloría, con las garantías necesarias para que el costo de todos estos trabajos sea reconocido por esta empresa. Así lo denunció estos días el ministro de Hidrocarburos y Electricidad, Carlos Pérez. dio el nombre de una empresa alemana que hará la evaluación técnica sin referirse a los hallazgos de la Contraloría y dijo que la constructora china asumiría todos los costos de ese proceso. No mostró al país un convenio o documento alguno con la firma Sino Hidro. ¿Qué ha pasado con Carlitos Pérez? Tengo un estima especial porque es un hombre honesto. Me da la impresión que es un hombre transparente. Me da la impresión que conoce del tema. Pero el señor presidente, como tiene preparado este viaje, les ha instruido y les ha instruido fuertemente para que no hablen nada, 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 nada del tema Sino Hidro o no hablen nada, 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 nada de China. Porque de lo contrario, nada, 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 lo nos pueden estar prestando y si nada, 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 no consiguen China, la cosa se le pone al país, no solamente al señor presidente Moreno, muy complicada. Una dependencia de ese dinero chino que ustedes no tienen idea. No sé si esto es un poco más de de economía de hacienda, ¿no? Ahí lo que pasa es de que. Economía fiscal. Lo que pasa es que lo que pasa es que China ha invertido, digamos aquí, proyectos y ha direccionado actividades económicas muy fuerte en la actividad petrolera, en la actividad eléctrica y en el ambientamiento público, ¿no es cierto? Entonces China tiene unos enormes intereses económicos que le debe estar presionando fuertemente al gobierno y es China la que le debe decir, tenga cuidado presidente y su gobierno de 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 manejar una opinión pública que no vaya a afectar la imagen del gobierno chino. Es lo que está es lo que está diciendo China porque China ha hecho una expansión enorme por el continente asiático, por el continente africano y y también en Latinoamérica está prácticamente en todos los los centros países. Es un imperio dominante, ¿no? Entonces yo diría que que esos condicionamientos son muy fuertes para el señor presidente, que inclusive se ve obligado, sin importar la imagen pública que él pueda tener en Ecuador, de irse a China a estos señores que han cometido actos de corrupción en los en los contratos. Pero tiene un decreto magnífico este momento. Y él conoce más cosas. Claro. Pero. 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 Sí, claro. Pero no le resulta seguramente le dijeron cuidado vayas a topar estos temas. Él no tiene que descomponer esos negocios. Hasta que nos presten el dinero que necesitamos. Claro. Él no va a descomponer los negocios que se iniciaron con Correa. El señor Moreno no lo va a hacer. No lo va a hacer porque porque imagínense lo que eso significaría también para él porque me imagino que habrán amenazas también de bloqueo, de no entregarle dinero o de embargarle los buques de petróleo en el mal. Yo no sé, ¿no? Y en luego de ejecutar o de qué sé yo de. O sea, nos dejó bien jodidos. Perdónen por el término, señores oyentes. Imagínense que en el Banco de China le obligaron a incrementar la garantía, por ejemplo, en el caso de la venta del petróleo, que eran en principio como ciento cincuenta millones, ahora que creo que son trescientos millones o cuatrocientos millones depositados por el Estado ecuatoriano para que en el caso que el gobierno no pague, le debita nomás de ahí, del Banco Chino. Y entonces, yo digo. No sé si usted nos pueda explicar con sus amigos académicos, pensadores, han llegado a una coincidencia de qué modelo utilizó China o lo descubrieron entre Correa y los agentes chinos que intervinieron en el caso ecuatoriano, que debe ser poco una parroquia muy adelantadita de el universo que ellos deben contemplar en materia de negocios. Nuestro país es de una cosa insignificante y por eso han abusado de nosotros. Entonces, este modelo de tenerlo todo bajo control, ¿no? Y que permitió Rafael Correa, ¿en qué consiste? Les pregunto, si es posible a los dos, si puede tan amable Ricardo y Hernán, el periodista, a ver si después de todo lo que ustedes han investigado y han pensado, ¿cómo se podría llamar este modelo? Pues esto no ha aplicado ni siquiera el nefasto Fondo Monetario Internacional del cual renegaba el presidente Correa en su campaña electoral, ¿no? Todo era culpa del fondo, del Banco Mundial, de estos organismos a los que él les... y va y se mete con un... con una... con un coteja de él, digamos, más o menos de los mismos perfiles. ¿Qué le parece a usted, ingeniero Buitrón? Bueno, básicamente es una política, a mi entender, mundial, de determinados países que se convierten en potencias económicas y determinadas empresas que juegan mucho a la política. El ejemplo más palmario es justamente Odebrecht. Odebrecht fija un conjunto de metodologías para realmente invertir o construir o extraer recursos de los países como los nuestros para incrementar sus ganancias. Básicamente en acuerdo con los gobiernos, en el caso de Odebrecht, con el gobierno brasileño. En el caso de las empresas chinas, como son básicamente las empresas estas estatales, es una sola figura, es un solo interés, las empresas chinas y el gobierno chin. Es por eso que se implementan o se van imaginando un conjunto de procesos como estos procesos que se llaman EPC, EPC Alianza, contratos con financiamiento. Vale la pena recordar en el caso de Coca-Cola Sinclair, que el concurso era para la construcción y ejecución del proyecto con financiamiento. Ojo, se firma el contrato en octubre del 2009 con la empresa Sinoidro, la ejecución del contrato, sin financiamiento. Todavía no estaba definido el financiamiento, que eso ocurre recién, no sé si usted se acuerda, los viajes de la ministra de finanzas de economía, los viajes del vicepresidente de la república. Todo eso, o sea, luego se forma, o luego se acuerda el financiamiento. Fíjese, toda esa serie de, digamos así, terrenos pantanosos en los cuales van atravesando los proyectos con el fin de qué? De ubicar capitales y de extraer ganancias a través de este ¿Qué papel jugó Rivera? Más allá de lo que conozco, más allá de la suscripción del contrato de financiamiento hecho público, realmente no conozco la participación del señor. Hernán. Era un lobista, como muchos otros, hacían lobbying y hacían acercamiento para ir finiquitando todos los negocios con China. Ahora mismo en el informe de Focus, de Plan B, entendemos, ahí hay un capítulo donde dice la huella del presidente Moreno. Él también participó, el presidente Lenín Moreno también participó en el proceso de algún tipo de aprobación. En el destrabamiento de la negociación que se mantenía entre Rafael Correa y el gobierno chino. Usted mismo me hizo escuchar en una entrevista que le hizo aquí al presidente Lenín Moreno, en donde él ofrece la posibilidad de mediar, exactamente, para que se efectúe la negociación para, precisamente, la central hidroeléctrica. Tenían un montón de lobistas. Improvisados, lobistas, ¿no? Yo no diría tanto improvisados. Buenos amigos de los mandatarios, por ejemplo, ahí en esa investigación se habla del señor Contopatiño, se habla de... Está sugerido ahora, con más fuerza, Contopatiño Martínez. ¿Es el papá o es el hijo? Yo no sé. Ahí está el nombre publicado. Porque yo conocí al papá, hace años. Después Conto, creo que puso su propia oficina en Panamá, y desde ahí creo que elabora, y aquí en Quito. Contopatiño Martínez, a él se refiere. Entonces... ¿Sí? ¿No para presentar? No, no, yo no. Sí, señor caballero. Entonces ahí se evidencia, ¿no? Y lo que usted decía, lo que se criticaba antes, las conversaciones, las negociaciones con los multilaterales, nada más que cambiamos de clientes, ¿no? Ahora los chinos, siempre fue así. Y claro, los chinos vieron en el Ecuador la forma más fácil de negociar, anteponer intereses de quienes negocian, antes que los intereses de un país como el Ecuador, y claro, sus propios intereses. Pero ellos son controlados, todas estas empresas son controladas por el gobierno chino, y les mandan al paredón cuando les fallan. ¿En qué aspectos de lo que usted ha indagado entre 60, mi querido Hernán? Yo no sé si exista una sanción contra esas empresas. Sí. Como algunos programas de China. Sí. De hecho, lo que nosotros sabemos que en China la corrupción tiene una grave sanción, ¿no? Es la pena de muerte para los corruptos probada. Un hito que vino por aquí y ya lo hicieron. Ya lo mataron. Acá, si se dieran cuenta lo que hicieron precisamente los funcionarios chinos, yo no sé cuántos entrarían en ese proceso de sentencia. ¿Por qué? Pero Rivera llegaba a los mejores hoteles chinos. ¿Y por delegación de quién? Porque hasta ahora es... De Glasgow. Claro, pero ellos lo niegan. Con conocimiento de... Pero ellos lo niegan. Y ese es el punto. ¿Cuántas veces viajó el señor, el tío de Jorge Glass a China? ¿Y qué es lo que hacía? Porque él, hasta donde hemos visto y hasta donde hemos investigado, tenía funciones de... Incluso más que un ministro podía decidir. Negociaba, hacía números, pegaba una llamada telefónica acá al Ecuador y se aprobaban las cosas. Eso es lo que conocemos, que así se movía y que así lo hacía. Él era el mayor de los lobistas. ¿Y qué intervención le señala a usted al señor presidente Moreno? En esos tiempos. Cuando se estaba en proceso el tema de el crédito chino para el tema de la central, ¿se acuerda usted que hubo un entrampamiento? Y el presidente, el presidente Moreno, cuando era vicepresidente, él se ofreció precisamente a conversar con el embajador y finalmente ese entrampamiento terminó solucionándose. Yo dos cosas quisiera decir. ¿Usted quiere dejarnos suicidando, Hernán, como que él también es un poco responsable? O sea, él conocía todo lo que pasaba. Es que es impensable que las autoridades no conozcan lo que está pasando. Si usted, Gonzalo, hace una gestión, yo le pido, ayúdeme a hacer una gestión para comprar un auto. Y yo le digo, Gonzalo, ese auto está dañado. ¿Usted no lo va a saber? Es lógico que sí lo sepa. Es lógico que sepa lo que haya estado pasando. Yo no creo que el actual presidente Lenín Moreno, durante el periodo que estuvo en Ginebra, no haya conocido de lo que estaba pasando con uno de los proyectos más emblemáticos del país, como ellos mismos lo decían, con Coca-Cola Sinclair, donde él ayudó precisamente a destrabar estas negociaciones. Entonces, si yo me hago responsable de una situación en la que supuestamente va a beneficiar al país y resulta que sale mal, lo mínimo que podría hacer es sentirme mal, pues. Yo no creo que él no haya, no haya sabido. Ya es claro, será esto el presidente Moreno. Y para cumplir, y para cumplir el papel de mediador, él debió estar bien informado. Solo dos cositas. Termina. El señor ingeniero Núñez ayer mencionó de que, no, mencionó de que, no, perdón, Gonzalo Quiñas, mencionó de que va a contratar otra, 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 otra fiscalizadora, otra empresa fiscalizadora, ¿no? Y yo lo que le digo es que esa empresa fiscalizadora tiene que ser... ¿Ya no la alemana? Aparte de la alemana. Aparte de la alemana. Sí, aparte de la alemana. A ellos vamos a investigar. Sí, aparte de la alemana. Yo le hago un, yo le hago un pedido público al señor Luquillas de que es si la contratas el Leo o Coca-Cola Sinclair, que ellos le paguen, ¿no? Y que ellos le definan las bases y todas las, y todas las condiciones y obligaciones del contrato, pero que no sea Sinoidro. Porque si la contratas Sinoidro, como está contratando a la mexicana, como contrató a la alemana, significa que allí hay una fuerte presión del poder, hay una fuerte influencia. Entonces, le van a decir, si yo te estoy pagando, tienes que, tienes que pasarme un informe que sea, que sea permeable, ¿no es cierto, no? Entonces, acá tiene que ser el Estado ecuatoriano, muy independiente, y después le pase la factura a Sinoidro porque ella pague. Eso lo uno. Y con Rubén, yo simplemente lo siguiente. La Contraloría dice, dice, según el informe de la Contraloría, se advirtió que los rodetes de las unidades cuatro y seis presentan áreas afectadas que superan el límite establecido en la garantía. Estos problemas fueron causados por la presencia de arena, abracción, lo que causó el desprendimiento de una capa de protección que tienen los rodetes, ¿no? Este es un problema de todos los rodetes. Es como un oxidado que aparece. No, no, no. De acuerdo al informe de la Contraloría, se ubican estas fallas por abrasión, dice el informe de la Contraloría, entiendo, en dos unidades. Bueno, digamos así, el primer problema fueron las fisuras de la lectura del informe borrador, y el segundo problema tiene que ver con el desgaste de los rodetes. La Contraloría menciona a abrasión. Hay dos aspectos que tienen que ver con el desgaste de los materiales que conforman los rodetes de las turbinas. El uno es un fenómeno denominado abrasión, que es el desgaste producido por, básicamente, los materiales sólidos que transporta el río Coca y llegan hasta las turbinas de generación. El otro es un problema que se llama de cavitación, que también es desgaste de los materiales con los cuales fueron fabricados los rodetes. La cavitación, básicamente, ocurre cuando no están adecuadamente bien diseñados los rodetes. Se produce este desgaste, para lo cual hay una garantía. Por abrasión, puede ser un problema de la concepción misma del proyecto. Puede ser un problema de la concepción misma de los desarenadores que, a mi entender, estuvieron el diseño bajo la responsabilidad de Sinoidro. Es decir, es un tema un tanto complejo que tiene que hacer, como menciona Henry, analizarle y estudiarle para encontrar el origen de estos efectos. Con un detalle, es importante también considerar que el momento que Sinoidro contrata a estas firmas, como decía Henry, puede tener su influencia. Esperemos que no, pero puede tener su influencia. Y es mejor que la CL contrate independientemente, sea TupSup, sea a la fiscalizadora de TupSup o cualquiera de las empresas que realmente puedan realizar estos estudios necesarios para que el país sepa cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones y tengamos un proyecto, una central hidroeléctrica que realmente sirva al país, que sirva para entregar un servicio eléctrico adecuado. Hernacito Rubén, Henry, muchas gracias a nombre de mis oyentes por esta ilustradísima participación de buena fe y de gran cariño a la causa nacional.